Que se te quite Vienes con todo en la camioneta Ese orgullo mujer Que tiene Ay, 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 igual a la cara Que se te quite Ese orgullo mujer Que se te quite Vivir entre las dores del todo te digo Que ya tengo nuevos amores Y te orgullo dos Y renego dos Como dos Y cuatro veces Te voy a estar conmigo Y cuatro veces Te voy a estar con otros Y los otros cuatro Eso es todo chica Y sigo con otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Te había sabido que hay mucho Hay muchos enamorados hoy Porque es día de San Valentín El detalle El detalle Fue el tiempo Y el boleto Y el boleto Pero también hay un chico de gente Que vino soltera Solos Y a buscarle la vida Esos No saben No saben Que vale más Pedir perdón a veces Que pedir permiso a la chingada Yo no te pido Yo no te pido A solos Y cambiar el reto Y a buscarle la vida No te pido No te pido No te pido Que no te pido No te pido Y a buscarle la vida Y a buscarle la oportunidad Y cuatro veces Me voy a usar por otra y los otros cuatro Me sigo con otra y otra Y otra, y otra, y otra ¿Qué le haces, mija? ¿Qué le haces? Me gustan grandotas Pa' que me bajen el cereal del refri Ay, qué destino Para ponerse a llorar ¡Arriba Jalisco, magro! 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 No los puedo olvidar